Bien, para desarrollar el vídeo vamos a utilizar esta imagen sobre la que iremos colocando y explicando las diferentes partes del corazón. Antes de empezar vamos a hacer un breve repaso de algunos conceptos importantes de este órgano. Lo primero es comentar que el corazón es el principal órgano del aparato circulatorio. En los animales vertebrados, entre los cuales se incluye el ser humano, es un órgano muscular hueco. Tiene las paredes gruesas y contractiles y funciona como una bomba. Impulsa la sangre a través de las arterias para distribuirlas por todo el cuerpo. El corazón humano aproximadamente pesa entre 200 y 400 gramos. ¿De qué va a depender este peso? Pues depende de si es hombre o si es mujer y del peso de la persona. En mujeres de pequeña estatura pues pesará 200, 200 y pico gramos y en hombres muy corpulentos puede llegar hasta 400 gramos. El tamaño del corazón aproximadamente es el de un puño de una persona. Anatómicamente el corazón está encajado en el mediastino inferior, que es la cavidad medial del tórax y estaría flanqueado por los dos pulmones a ambos lados. Y el corazón podemos decir que tiene tres capas, tres paredes. La primera sería el epicardio, que es la capa más externa y se corresponde con la capa visceral del pericardio. La siguiente sería el miocardio, que es la capa intermedia y estaría compuesta por gruesos fascículos de músculo cardíaco. Esta capa, el miocardio, es la que se contrae realmente. Y por último tendríamos el endocardio, que es la capa más interna, que sería una lámina fina y brillante de endotelio que rodea todas las paredes de las cámaras cardíacas. Esta capa sería la continuación de los revestimientos de los vasos sanguíneos que salen y entran del corazón. Aunque el corazón se trata de un solo órgano, podríamos decir que funciona como una bomba doble. En el lado derecho trabaja como la bomba del circuito pulmonar. Tendríamos aquí el lado derecho del corazón, que es el que vemos en la imagen. En la imagen lo vemos en el lado izquierdo. Entonces el corazón, el lado derecho, recibe la sangre relativamente pobre en oxígeno de las venas del organismo y la bombea fuera a través de las arterias pulmonares. Entonces esta sangre sale a través de las arterias pulmonares y va hacia los pulmones, donde pierde el dióxido de carbono, se carga de oxígeno y regresa de nuevo al corazón, esta vez al lado izquierdo. Este sería el circuito pulmonar, donde la sangre se oxigena. Por otro lado, aquí en el lado izquierdo, empezaría la bomba del circuito sistémico. La sangre aquí vuelve al lado izquierdo y el ventrículo izquierdo la bombea mediante la arteria aorta al resto del cuerpo. Entonces aquí en el resto del cuerpo, la sangre perdería el oxígeno y se cargaría de dióxido de carbono. Y luego mediante el sistema de red venosa, mediante las venas, volvería de nuevo al corazón. Por lo tanto, tendríamos aquí el circuito menor o pulmonar y aquí debajo el circuito mayor o sistémico. Bueno, una vez vistas estas generalidades del corazón y de su funcionamiento, vamos a ir viendo todas las partes de la anatomía del corazón. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar donde terminaría el circuito sistémico, es decir, en las venas cava superior e inferior. Y a partir de aquí, lo que vamos a hacer es ir viendo el recorrido que tendría la sangre a través del corazón. Y viendo ese recorrido, pues vamos a ir viendo las diferentes estructuras anatómicas por las que iría pasando la sangre en su recorrido por el corazón. Bueno, empezando con la vena cava superior, podemos decir que es un tronco de calibre bastante grueso al que llega la sangre venosa de la mitad superior del cuerpo, es decir, de la cabeza, tronco y extremidades. Está formada por la unión de los troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo y desemboca, como vemos aquí, en la aurícula derecha. Por otro lado, tendríamos la vena cava inferior, que es un tronco también bastante grueso, venoso, que recoge la sangre de la mitad inferior. Nace de la confluencia de las venas ilíacas comunes izquierda y derecha y asciende por la cavidad abdominal y torácica recogiendo la sangre procedente de las extremidades inferiores de los órganos abdominales para llevarla hasta la aurícula derecha. Bueno, una vez tenemos a la sangre, ya ha desembocado la sangre a través de la vena cava superior e inferior en la aurícula derecha. Esta es la siguiente parte que vamos a ver. La aurícula derecha es una cavidad de paredes relativamente delgadas en comparación con otras partes del corazón y en la aurícula derecha, mediante el vertido de la sangre venosa procedente de las venas cavas termina la circulación mayor o sistémica. La diferencia de presión entre la aurícula derecha y la red venosa hace que la aurícula ejerza un efecto aspirativo sobre la sangre. Aquí en la pared de la aurícula derecha se encuentra el nodo sinusal, que es el auténtico marcapasos del ritmo cardíaco. Esto lo vamos a ver en otro vídeo, la parte eléctrica del corazón. La aurícula derecha se comunica con la cavidad que está inmediatamente inferior, que sería el ventrículo derecho, por medio de un orificio, que es donde estaría la válvula auriculoventricular derecha o válvula tricúspide. Esta es la siguiente parte que vamos a ver. La válvula auriculoventricular derecha, también llamada válvula tricúspide, es un sistema dotado de tres valvas, es trivalva. Aquí en la imagen se ven sólo dos valvas, porque está en dos dimensiones, pero realmente tiene tres valvas. Y separa, como ya hemos visto, la aurícula derecha del ventrículo derecho. La apertura permite que la sangre circule desde la aurícula hasta el ventrículo y cuando se cierra impide que la sangre refluya del ventrículo a la aurícula. El cierre y la apertura de las válvulas cardíacas provoca un chasquido que es el responsable de los latidos que pueden ocultarse desde el exterior. Próximo aquí a esta válvula se encuentra el nodo auriculoventricular, que es la estación intermedia en la transmisión del impulso nervioso. La siguiente cámara que vamos a ver es el ventrículo derecho. Es una cavidad amplia que se sitúa en la parte inferior del corazón por debajo de la aurícula derecha. Está en contacto con la cara superior del diafragma. Aquí debajo es donde estaría el diafragma y por detrás del ventrículo derecho estaría el esternón. La fuerza necesaria para impulsar la sangre venosa hacia los pulmones es menor que la que se precisa para hacer llegar la sangre arterial a todo el organismo. Por este motivo las paredes musculares del ventrículo derecho son más pequeñas que las del ventrículo izquierdo. Pues el ventrículo derecho tiene que trabajar a una fuerza menor que el ventrículo izquierdo. Pues ya vimos en la imagen de antes que el circuito menor o pulmonar es mucho menor que el circuito mayor o sistémico. También por este motivo la red de Purkinje o red de fibras conductoras del impulso motor es menos tupida en el ventrículo derecho que en el izquierdo. Bien, la sangre para abandonar este ventrículo derecho y dirigirse a las arterias pulmonares tiene que atravesar la válvula semilunar pulmonar que va a ser lo siguiente que vamos a ver. Sería esta válvula de aquí. La sangre está en el ventrículo derecho y de aquí pasaría a través de la válvula semilunar pulmonar. Es un sistema también dotado de tres valvas que se encuentra en el orificio de comunicación entre el ventrículo y la arteria pulmonar. Su apertura durante la sístole o contracción pulmonar permite el paso del ventrículo a la arteria pulmonar, mientras que su cierre, que coincide con la diástole o relajación ventricular, corta este flujo e impide que la sangre regrese. Una vez la sangre abandonado el ventrículo derecho, tenemos la sangre en la arteria pulmonar, que rápidamente se divide en la arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Las arterias pulmonares son los vasos que llevan la sangre venosa desde el corazón hasta los pulmones. Una vez la sangre ha pasado por el circuito pulmonar, ha perdido el dióxido de carbono, se ha cargado de oxígeno, regresa al corazón mediante las venas pulmonares, que son cuatro. Tendríamos dos venas pulmonares izquierdas y dos venas pulmonares derechas. Una vez la sangre ha pasado por las venas pulmonares, desemboca en la aurícula izquierda. Esta es una de las cavidades superiores del corazón junto con la aurícula derecha, que ya vimos antes. Está formada también por unas paredes delgadas y aquí en la aurícula izquierda termina el circuito menor o pulmonar. Esta sangre pasará luego al ventrículo izquierdo para dar comienzo al circuito de la circulación mayor. La aurícula izquierda comunica con el ventrículo izquierdo a través de un orificio situado en su base, que posee un sistema de apertura y cierre. Este sistema está regulado por la válvula auriculoventricular izquierda, bicúspide o mitral. Este es un sistema valvular dotado de dos válvulas. Fíjense que de todas las válvulas que hay en el corazón, de las cuatro que vamos a ver, todas son trivalva, excepto esta, excepto la válvula auriculoventricular izquierda, bicúspide o mitral. Ya aquí en la propia palabra bicúspide, pues nos da una pista de que es la única que va a ser bivalva. Una vez la sangre atraviesa esta, esta válvula, desemboca en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es una cavidad bastante amplia, es la más grande del corazón y estaría situada en el lado izquierdo de la cavidad torácica, en contacto a través del pericabrio y las pleuras con el pulmón izquierdo. Aquí a este lado estaría el pulmón izquierdo. Esta cavidad recibe la sangre oxigenada que procede de la aurícula izquierda y mediante una potente contracción de sus gruesas paredes, recordamos que las paredes del ventrículo izquierdo son las más gruesas porque son las que tienen que hacer la fuerza para impulsar toda la sangre a través de la arteria aorta al resto del cuerpo. Entonces impulsa la sangre a través de la aorta y ya la sangre llegaría para oxigenar todo el organismo. También por este mismo motivo que comentamos, la red de fibras de Purkinje son más tupidas en el ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Esto ya lo comentamos cuando hablamos del ventrículo derecho. Bueno, una vez la sangre es bombeada por el ventrículo izquierdo pasaría la arteria aorta, que es esta que sale por aquí. Al salir del ventrículo izquierdo tiene que atravesar la válvula semilunar aórtica. Es una válvula que también consta de tres valvas y estaría situada en el orificio de comunicación entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Su apertura es en la sístole o la contracción ventricular, da salida a la sangre oxigenada hasta la arteria aorta y su cierre en la diástole o relajación ventricular corta la circulación e impide que la sangre retorne desde la aorta de nuevo hacia el ventrículo. Son válvulas unidireccionales todas las del corazón. Y por último tendríamos la arteria aorta, es la última parte que vamos a ver, que es un calibre, es un vaso sanguíneo bastante grueso que sale del ventrículo izquierdo y se dirige hacia arriba, a la izquierda y hacia detrás. Luego va hacia abajo para cruzar el diafragma y llegar hasta el abdomen. La porción incurvada, que sería esta que vemos aquí, recibe el nombre de callado de la aorta. Por la aorta sale la sangre oxigenada del corazón y se reparte por todo el organismo. Y de ella parten las arterias que distribuirán por la cabeza, las extremidades superiores, inferiores y los órganos torácicos y abdominales. Las primeras ramas que salen de la aorta son estas tres que vemos aquí y sería el tronco arterial brachiocefálico, que es el que da origen al riego sanguíneo de la mitad derecha de la cabeza y la extremidad superior del mismo lado. También tendríamos la arteria carótida común izquierda o primitiva, que conduce la sangre a la mitad izquierda de la cabeza y al cuello. Y tendríamos la arteria subclavia izquierda, que es la encargada de llevar el riego arterial al miembro superior izquierdo. Esas serían las tres primeras arterias que salen de la arteria aorta. Bueno, pues esto ha sido todo. Si les ha gustado el vídeo, les animo a que le den like. Si tienen cualquier comentario, sugerencia, lo que sea que quieran comentar, lo pueden dejar en la sección de comentarios del vídeo. Y también les animo a suscribirse si no lo están ya al canal para estar atentos a futuros vídeos que vayamos publicando.